Finalizado el año de campaña, la campañola presenta los decretos de la cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada, tendrá derecho a chupar la cuchara. La receta de la abuela llevará su nombre y será legado familiar. La pizza aplicará como desayuno, almuerzo, merienda y cena. La cheesecake será siempre con mermelada de frutos rojos o no será cheesecake. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Y las especias serán de la campañola y se aplicarán, sí y solo sí, con tres deditos. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción.